un saludo a youtube un saludo youtube y nos toca la copa un equipo de no me digas que no te he puesto goles o sea no me digas es más del último partido solo te puse el primero gol que me gesto a favor los de encontro de los cursos porque dije ya bastante humillación tiene con estar último y demasiado te puse también con que le ganaste sabid con esa musiquita y de tristón porque claro que te gane el último es de ser un triste entonces que dice fuerte quién yo no quiero forzarte vienes a alaska a un restaurante comer foca pero que al rival ni a juego cuando terminamos el partido bueno que te enseño hombre al terminar el partido vamos a tomar unas cervecitas si pero antes no antes ni vamos ni calefacción al hotel ostia ojo garcía quiere el trabajo del netbreakers se parece a pandiani tío tiene cara de pandiani tiene cara de trasno ojo oye 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 te acaban de llamar calvo trasno pero que calvo pero tuviste el maico garcía que pelo tiene que problema hay con los calvos otra vez coba 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 eres calvo no no coba tiene pelazo ojo tienes melena hombre pero la luces ahí con el viento y haces fa 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 hombre hombre ahí hay pantem coba tiene pelazo pero en esto que ves que no se lo lava que está como va 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 lo siento ahí eso es de guarro eso es de guarro lo tienes lo tienes lo tienes brillante coba va lo lavadito me he dado todos los días pero brillante no increíble yo voy jugando a rocket league pudiendo estar aquí madre dice que mira que somos los justos para un among gas aquí viene eso yo lo comento porque yo sé que a él le gusta el among gas ¿a quién le gusta? ¿a Jordi? a Joey a Joey a Joey a Joey sí a no sí no la última vez que juegas no es que entre loco y Joey no se lo jugaron coba fue genial mira separamos a un chico y una chica de estar posiblemente juntos y de que se pelease con todo el mundo fue genial fue genial tío esto va a acabar mal esto va a acabar mal es que es así que acabe mal ¿qué más da? a ver pero es que ojalá esta liga acabe mal y el rey que se enfade con no sé quién porque siempre se enfada a rey que con el among gas está hecho para eso para acabar mal tío es como el monopoli ¿sabes? claro tío o sea el buenismo el buenismo está fuera monjas no si gano a a cibor que me das ojo ojo una hostia hostia madre mía madre mía ay lo banto lo tenía yo ay lo banto la que ha liao ay madre mía que este equipo este equipo está hecho porque si no o sea no de nadie es que éramos 19 vamos Jordan David Jordan David ay quien es muso que portero es ese muso ese juega el Betis que en qué época hace años ya hace años ah vale es como Billy que pena el tipi me cago la madre de donde va el tello este que parece Messi pero por favor el primer tiro y golpe hombre y el tello ese parece Messi tío pero por favor pero oye tío oye rey aquí hay que hacer revisión de fácil esto no es normal y no fue penado como 24 venga con la de entre se la come ay que para donde el portero chaval ah fue falta mierda de saque de bandas ese pero queréis entrarle no escapar pero que mierda de defensas tengo madre mía no le marcamos un gol a nadie si a Billy y luego quieres que te saquen en el vídeo me voy a hacer el gol da igual tío voy a empatar que pena este chaval que hoy roja que ese tío tenía amarilla que pena ay no lo expulsa madre que robo el empate ay que robo el primer penalti como que robo desgraciado que robo desgraciado que robo desgraciado tenías que estar con 10 tío tenías que estar con 10 o sea que patada le metes ahí pero opa los envergüenza primer penalti que me pitan en la temporada vaya partido de mierda el mío tú cero cero qué patada dentro del área tío o sea pitó el penalti pero ya no me jodas eh reiker ya tienes contenido para sacar vale por qué me acaba de patar uno bueno ya lo verá ya lo verá y los pases como tío pero qué velocidad va esto madre qué es esto oye que me va oye 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 no puede ser tío mira qué pero ya a mí me miró un puerto en esa liga tío pero qué asco de asco palo tío que has tirado dos meses en el segundo tiro qué asco qué buen chorro tío pero si se ha metido en propia meta que es culpa pero me vete a cagar jupalo vete a cagar ahí dile vamos coba no 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 venga y yo la fallo esto es que esto es que esto es que pero pero es que más caras no las puedo tener tío para que car pero ¿qué tengo que hacer para hacer yo un gol joder no me jodas tío es que joder bueno 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 tío estás ganando tío estás ganando vamos tío vamos bueno 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 cae el reinado de billy ya me está pegando la paliza ¡Coba! 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 ¡Venga, hombre! Es imposible. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene a Smyke, el de portero, pero es que... ¡Qué asco das! ¡Madre de Dios! ¡Pero por favor! ¡Ven al piso! Es que esto es un cacholeo, tío. De verdad. ¿Pero qué ha hecho ese central, tío? Es peso de confianza. Es peso, mira... No, no, sobre el de Coba, de 2'13. Un gol. 0'90 de Cupalo, dos goles. Mira qué leñero el Cupalo, 20 faltas. Y el Jonesense con amarillo me hace un penalti, pero... Coba, tienes suerte de que el bidone se ha perdido. Hay gente que gana a equipos como el... el Paitesvar, fácil, y yo, oye, 0'0 de mierda, con 0 ocasiones de goles para los dos equipos. Qué asco de partido, chaval. Estos jugadores no la dejan pasar, tío. Que no la dejan pasar. No, no. Te voy a mostrar una jugada... Te voy a mostrar una jugada que un central mío la ha dejado pasar. Es que eso, en serio, a mí me da la impresión de jugar, que estuve jugando bastante estos días, que me aburro un montón, que los asimula distintos estos al FM normal. Yo creo que también. Mira Trash, el pobre. Claro, pero Trash no... Trash no es que está acostumbrado a eso. Pues echa lo que merece, por favor. Ah, sí, sí. El partido de hoy merecía esto, sí. Ya, claro. Vamos. Además, pues nada. Es que el penalti que me hace, la patada que mete con amarilla y no le enseña más amarilla. Lord Williams. ¿Quién ficha este paquete? Segundo reserva. Yo he fichado a un entrador para el reservas de porteros que tiene dos de... de portería. Muy bien. Pero es que... Es que me la suda eso. Es el reservas, tío. Ya que no hay nadie. Claro. Que mi staff... Mi staff técnico quiere fichar a ese. Oye, toma, a ti. Y espera con los fantamas. Yo qué sé. Que la verdad que pasársela a Mr. Emiliano Thomas. Y se la da Coyetti Rivers Lewis. Y este se la da luego a Metal Underground. Mis 15 minutos de break. Ah, esos 15 minutos de break. No jodas. Pero mete a las llamadas de Amazon por aquí, hombre. Que le contestamos nosotros. O no. O igual los contratan a todos. He comprado el Satisfyer, eh. Si no... No tira. No tira, eh. No tira. No vibra eso. Es que pasan los 15 minutos de break y todavía no hemos avanzado. Cállate. Venga, don Ferbi. Sí. Total, vas a jugar a la mierda como siempre. Oye, ya tengo a dos fichados para luego. Porque como no meto un gol... Joderito. Uy, ¿cómo ficháis? Ya estás fichando. ¿Pero con qué iríamos a fichar si el presupuesto es cero? No, ese yo tenía 10 millones. Ah, está haciendo los hacks. ¿Dónde están los 10 millones? Yo no tenía nada. Yo no tengo nada, eh. Si yo tengo cero. ¡Madre mía, madre! O sea, solo tiene el de las petros dinero. Madre mía. Mira lo de comprar. El peto dólares. Madre mía. Oye, pues yo tenía 10 millones para fichar y 25 libres para sueldos. Pone... 13 espera que cambie la suerte. Los rumores... Los rumores en la manera posible. Destitución tal vez se hagan prematuros. Un saludo a Youtube. ¿Cómo quito a alguien que está lesionado? Alte F4, tío. Sí, la verdad es que alte F4 es la mejor solución de todas. A ver, la pocilga, eh. Ojo, que juego en el campo de la pocilga, cuidado. Uno por hora, tío. ¡Madre! Otro, mano. No es clave. ¡Vamos, cámara! ¡Gol de cámara! ¡Vamos, hombre! ¡Por fin! ¡Cojones! Yo voy a perder. ¡Que pase de Tonali! ¡Que pase de Tonali! ¡Que pase de Tonali! Mira, mira, mira. Mira que pase de Tonali. ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Vamos, Koba! ¡Vamos, Koba! ¡Vamos, Koba! ¿Está ganando Koba? ¡Con siglo! ¡Con siglo! ¡Con siglo! ¡Por favor! ¡Con siglo! ¿Pero contra quién está jugando Koba? Contra el Pitbull. Vale, Rubén se me dio, tío. ¡Ojo, Joaquín! ¡Ojo con Joaquín! ¡Ojo con Joaquín! ¡Ojo con Joaquín! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Espera, hace rato que nos vimos... ¡¿Qué hace? ¡¿Qué hace Krull?! 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 ¡¿Qué haceAD?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿Que ha hecho?! ¡¿Pero qué ha hecho?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡¿Qué de banda cheyto! ¡¿Qué ha hecho Krull?! ¡¿Qué ha hecho Krull?! ¡¿Qué ha hecho Krull?! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Come bolas?! ¡¿Pero qué dais où quam.. ¡¿לא, KOCO gracias?! ¡¿Tragabolas?! ¡¿Es un tragabolas?! ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que ha tragao?! Un espetecos de 0,02 van metiendo gol Es increíble Doble palo ¿Qué haces, Adams? ¿Pero qué le pasa a mi equipo esta gilipollas? ¿Pero qué hace tu equipo? Que no marco ni de penalti, tío Madre, me han callado Joder, ¿qué estamos haciendo con el balón, hijos? Entra la que está saco Hijos míos, ¿qué es esto? ¿Pases en corto, tío? ¿Pases en corto? Tan complicado no es Qué robo, tío A ver, vamos a quitar esto La puta madre, ¿el portero este quién es? Ochoa ¡Crui! ¿Pero qué te pasa, colega? ¿Qué? ¿Eres ciego? ¿Eres ciego o no? Pues supongo que sí que es ciego, porque mira que... ¡Madre de Dios! ¿Qué es que es imposible quemarte un gol? Ahora despeja en línea de gol con el balón… ¿Qué hace? ¡Madre de Dios! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace Krul? ¡Madre mía! Esto es demasiado, tío, es demasiado O sea, fallo… Lo tiene un penalti fuera, fallo manos a manos Ahora hay un balón en línea de gol que está entrando y la despeja el defensa Pero Eloin, que este, tío, se empieza a meter 4-0 ¿Qué pasa? Que son buenísimos todos ahora, tío Krul no juega más en toda la vida No decías que me porté muy guay, ¿no? Sí, eso decía hace nada ¡Madre mía! ¡Qué voz cantadas! Es que no se motivan… ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? ¡Madre mía! ¡Me cago en la puta madre! Dejad de recalar balones, por favor ¡Joder! ¡Joder! Los tipos de empates en el 94 Vamos, Reina Dase la cámara, que corra Que corra este Que este corre ¡Este corre! ¡Me pesa el culo ahora la cámara! ¡Penalti, hombre! ¡Claro que es penalti! ¡Claro que es penalti! ¡Claro que es penalti! ¡Claro que es penalti! Lo que pasa es que David lo voy a fallar porque tiene demasiados penaltis acertados Pero bueno ¡GOL! ¡VAMOS! Correcto ¿Pero qué hace el Gary Rodríguez este? Vamos, ahí A la espalda ¡Claro! ¡David! ¡Aaah! ¡Ojo, David! La cámara no está El culo más suave que… ¡Ojo! ¡Vamos cámara! De verdad Ahí esta semana no hay partido Voy a ponerlo amistoso Efectivamente Bueno, espera que Fischer… Espera que Fischer… ¡Hombre! A para una ¡Claro! Me cago en el puto juego tío Joder, no dejo hacer los cambios tío Es que ya llevo tres veces intentándolo Me está tocando los nuevos Con uno menos Y me ha metido tres goles más, eh O sea, es que… Es que… Es que ya hasta paso tío Es que cuando estás y en modo gore pues olvidarte Sí, si no, como estoy yo Tranquilo Tranquilo Yo he fallado Me ha metido Me ha metido Me ha metido Me ha metido En la línea de gol me sacan un balón Dos manos a manos fallados Si veis… El último gol ha sido de un corner sacado de su parte Cinco goles con 0,80 de Spectres Goals O sea, que mira a ver O sea, que mira a ver Que parada tío Y luego… Y luego los torceos rivales son dioses tío Si estás jugando con la mamá Joder, encima… Vamos, David Vamos, David Goal, David, coño, vamos Hostia ¿David, coño, se llama? Sí Se llama, sí Hostia, David, coño Joder, que no… Que el hombre va tan interesante, eh Da… Da disposición Pues… No, 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 no… Vamos, Paco Tío, en el 90, no me jodas Te he ganado a Tibor Enhorabuena, hombre Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, que me empatan Espérate, que me empatan No me jodas, tío No me jodas, no me jodas No me jodas Te han empatado? Sí Marco en el 85 Y me marcan en el 87, tío Es que es lamentable Es que es lamentable, tío Es que es lamentable, tío Que… Que haces te atirar haciendo ese pase, tío A ver, pues con uno menos Es más normal que te lo meta con el… Y luego, cruel Es que cruel Es que cruel, tío Sí, pero es mío Mira que… Sí, pero mira las faltas Y tú cuatro tarjetas, yo seis Menos faltas yo Saber hacer las faltas, hombre Sí, claro, árbitro comprado Que me anula un gol al principio Pito regalado Por fuera de juego No hay que llorar tanto Menos mal que no gana ¿Habéis comprado el pack premium de lloros? ¿O cómo va la cosa? Vale, esto miles Y bueno, ya empezamos a ver goles así De este estilo en FM, que lo sepáis Una entrada en el centro del campo Vaya empate de mierda, tío Pero vaya empate de mierda, tío Pero por favor Es que ni aun siendo mejor que ellos Logro la victoria, tío Nah, esto está roto Es que en el… O sea, meto en el 85 Y luego en ellos en el 87 Pero de qué ¿Qué? Exacto Qué brutalidad, tío Pero qué brutalidad Qué maduro Estoy deprimido con lo mío No, la verdad, estoy coincido plenamente, sí Qué manera de trolear, tío Es que me cago en mi puta vida, tío Pero por favor Oh, que tampoco es para pagarse en todo Tampoco… Miles, Miles Miles, más te vale saber español Porque me cago en la madre que te parió a ti Y a todo el equipo entero que ha hecho este juego ¿Me podéis explicar qué cojones? O sea, ¿me podéis explicar qué cojones habéis hecho con este juego que va como el puyiter ojete? ¿Eh? La simulación de partidos Pero, ¿me podéis explicar cuántas veces pasa que tú metes en el minuto 3 y luego te metes en el minuto 5? Hiciste un vídeo diciendo que era una maravilla Que era el mejor EFM Es verdad, sí, sí, sí Que había mejorado Porque el EFM20 es una basura El EFM20 es una basura El EFM21 El EFM21 sigue siendo una puta mierda Y mi teñarrique 2.0 Empatado en el campo de la pocirca Diversión en la pocirca Diversión en la pocirca Diversión en la pocirca